¡Bien! Nos preparamos para trabajar. Vamos a utilizar hoja. Vamos a utilizar fibromo, lápiz, lo que tengan en casa, virome, para pintar lo que ustedes tengan y una tijera. Yo voy a usar fibras de colores. Muy bien. Esta línea que está acá es una línea recta, que es una línea vertical. No tiene que ser resultado final. O sea, ustedes la van a marcar con un lápiz muy suavecito para guiarse en el trabajo que vamos a hacer. ¿Para qué me sirve esta guía? Esta línea es para que este lado sea un eje principal para dividir este lado del otro. Y que ambos lados sean exactamente iguales. ¿Por qué? Porque todo lo que yo trabaje de un lado lo voy a repetir en forma de espejo del otro lado. O sea, si hago una línea acá, la voy a repetir del otro lado. Esto se llama simetría. Este cuadrado, si lo veo en dos, son dos partes iguales. Es un cuadrado simétrico. Y lo que vamos a trabajar hoy va a ser un trabajo que va a hacer con simetría. Simetría axial porque se va a espejar. Por ejemplo, voy a trabajar con líneas rectas. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué son las líneas rectas? Las líneas rectas, la línea es como si fuera un hilo. Un tallarín. Es una sucesión de puntos. Y no tiene que tener curvaturas. Es un camino que es derecho. Por ejemplo, hago una línea recta acá. Para que sea simetría, tiene que estar repetida del otro lado lo más parecido posible. Porque esto no es algo perfecto, sino que es medida a ojo. Voy a ir trabajando. Si hago esta línea hacia abajo, voy a hacer la otra línea que se junta hacia abajo. Un lado es igual al otro. Si trazo esta línea hacia allá, lo mismo voy a trazar hacia allá. Si trazo, por ejemplo, este triangulito del otro lado, voy a tener que trazar lo más parecido que puede ser triangulito. Si acá, por ejemplo, trazo dos triángulos, voy a ir del otro lado y voy a trabajar el triángulo lo más parecido posible. Si, por ejemplo, trazo que vengan las líneas hacia abajo, ambas líneas se unen. Un lado tiene que ser igual al otro. Si trazo esta línea, trazo esta línea. Si trazo esta, esta baja. Si esta sube, esta sube. Y así, voy a ir trabajando cada línea que haga, pensando que lo tengo que repetir y la tengo que hacer del otro lado. Si, si acá hago una horizontal, voy a hacer esta horizontal. Si estas llegan a este punto, esta llega a ese punto. Si trazo esta vertical, me fijo que los espacios sean lo más parecido que pueda. Esto es medida a ojo. Si esta línea sube, voy a hacer que salga del mismo punto. Me fijo hasta donde tiene que subir y la voy a trazar. Si esta línea llega hasta este puntito, voy a llegar a este puntito. Y lo mismo va a pasar acá. Si trazo una línea vertical acá, me fijo que esta medida la pueda repetir acá. Y esto es lo que voy a ir haciendo en todo el dibujo. Cada línea que haga, ustedes la van a ir repitiendo de la mejor forma posible. Las medidas como les salgan lo más parecido. Van a ir trazando, van a crear figuras que sean chicas, figuras que sean más grandes. Pueden trazar líneas que estén más cerquitas. Y así voy a ir trabajando en toda la hoja. Lo que vamos a hacer una vez que completemos la hoja y que todo lo que hice de un lado a partir de este eje se repitió hacia la otra manera en forma espejada. Simetría axial. Voy a empezar a pintar con negro. Y voy a pintar también con simetría axial. O sea, si pinto este, pinto este. No. Si pinto este, voy a buscar la misma figura del otro lado. Y así voy a ir haciendo en toda, en toda la hoja con mi trabajo. Voy a pintar que me quede intercalado el color blanco de la hoja con el negro que voy a ir trabajando. Con lápices de colores, crayones, bilomes, con lo que quieran. Le voy a mostrar uno que yo terminé. Esto está recién empezado. Esto está, por ejemplo, terminado. ¿Qué voy a hacer una vez que la termine? Voy a trabajar con simetría axial, pero voy a recortar. Voy a agarrar mi hoja, la voy a doblar. Esperen que les voy a poner una hoja blanca abajo para que a ustedes no les moleste a la visión. Ahí está. La voy a doblar. Una vez que la doble, miren, eh. Voy a agarrar y voy a hacer, por ejemplo, voy a calarle una boquita. ¿La ven? Y voy a buscar a dónde estarían los ojos. Por ejemplo, el ojo me imagino que puede estar acá. Como el ojo tiene que salir entero, voy a doblar y voy a sacar la parte donde creo que iría con el ojo. Y con este diseño, que es abstracto, y con este diseño, que es de simetría axial, lo que voy a hacer después es calar, si es que lo quieren calar, y crear una máscara para jugar. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!